Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está con nosotros Rosy Arango, bienvenida a la vez más, a nuestro día. ¡Gracias! Oye, yo antes que nada quisiera que nos dieras una vueltita para enseñarnos un vestidazo. Vean por favor los detalles. Miren, aquí está, orgullosamente, porta un vestidito en aerografía. Digo, muy bien portado, pero está divino el traje. Muchas gracias, muchas gracias. Se trata de eso, de hacer una nueva imagen y que les guste a todos. Oye, Rosy, que además, este disco, que es lo mejor, trae como una recopilación de tus últimos tres trabajos. Así es. Con lo mejor, obviamente, está muy padre. Te vas a presentar esta semana, aparte vas a plasmar tus huellas. Eso me tiene muy contenta. Muy bien, enhorabuena. Es el próximo viernes en la Plaza de las Estrellas, estamos a las 4 de la tarde. Y ya merecidísimo, ¿eh? Ya, verdad, le habíamos picado mucho la piedra y pues bueno, vamos a estar acompañados de mi mariachi juvenil azteca. ¡Sí, señor! Y vamos a estar cantando y aparte pues el orgullo de plasmar las huellas. Allá los espero a todos. Oye, qué bueno, por ahí vamos a estar. ¿Qué más te ha ido muy bien? Ha sido un camino muy bonito, gracias a Dios. Bueno, pues la gente ha aceptado mi propuesta, que es una propuesta fresca de música mexicana. Tengo gente que me está apoyando, a quien admiro y quiero mucho, como doña Aida Cuevas, que ha sido... Reina, ¿qué tal de buena onda? Obviamente se queda en el gusto de ustedes y se llama Orgullosa de Ser Mexicana. Ok. Así que en este mes patrio... Claro que sí, suena de mi mariachi, gracias. Muchas gracias. ¡Échale! ¡Suena de mi mariachi! Orgullosa de ser mexicana, mi bandera es la tricolor. Mis canciones no tienen fronteras y se escuchan en cualquier nación. Una puerta da la bienvenida, mi mariachi comienza a cantar. ¡Sí, suena de... ¡Uh! Si me encuentro lejos de mi patria, como extraño él no estar ahí. Porque siento al cruzar la frontera, llegar a mi tierra, que es donde nací. Una puerta está en el extranjero, y la otra en mi linda nación. Rosy Arango les canta canciones que son un orgullo a nivel nacional. Una puerta está en el extranjero, y la otra en mi linda nación. Siempre está en el extranjero, y la otra en mi linda nación. Siempre está con los brazos abiertos, mi México lindo. Y la otra en mi linda nación. Y la otra en mi linda nación. Que suene. Que suene. Ya lo saben, si la quieren ver en vivo, si quieren ver esa voz, ese cuerpazo en vivo, Viernes Plaza de las Estrellas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¡Hasta mañana! Pásenla bien. Nos vemos mañana. Chao. Oye, está bien padre. Adiós. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día, y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Adiós. Adiós.